Mija, y con una bestrullo de anoche, si se puede, si se puede Mi abuelo está feliz con la píldora de amor, mi abuelo está feliz con la píldora de amor Cada vez que la toma se le sube la presión, cada vez que la toma se le sube la presión La niña está feliz con la píldora de amor, la niña está feliz con la píldora de amor Cada vez que la toma se le alegra el corazón, cada vez que la toma se le alegra el corazón Ya no necesita jugo de borojo, ya no necesita sopas de caracol Ya no necesita jugo de borojo, ya no necesita sopas de caracol Ni tampoco raíces chinas, solo píldora de amor Ni tampoco raíz es china, solo píldora de amor Raíz la píldora, píldora de amor, raíz la píldora Te viene lo mejor, raíz la píldora Píldora de amor, raíz la píldora Te viene lo mejor Soy un viejito pero me siento cada día Más animado, porque con el diagra siempre mantengo El espíritu parado, el espíritu parado, el espíritu parado Yo me siento alegre y contento Porque con píldora de amor Lo demás es puro cuento Y le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios Por esta tempranera que a mí me quita Raíz la píldora, píldora de amor, raíz la píldora Te viene lo mejor, raíz la píldora Píldora de amor, raíz la píldora Te viene lo mejor No sabes que anoche hubo un trasteo Y este es la píldora de vida Descubierta en el desierto Que para el que está dormido Y despierte al que está muerto ¿Y qué te pareció el trasteo de anoche? ¡Qué rico, papi! El viejito está feliz con la píldora de amor El viejito está feliz con la píldora de amor Cada vez que la toma se le sube la presión Cada vez que la toma se le sube la presión Ya no necesita jugo de burujo Ya no necesita sofá de caracol Ni tampoco raíz es china Solo píldora de amor ¡Ahí la píldora! ¡Eh! La píldora la píldora la he contado en el desierto Sí, señor ¡Ay, te lo entiendo! La píldora está dura ¡Está dura! Los oxidados al frente ¡Ay, la píldora! ¡Píldora de amor!